A sólo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, estudiantes se suben a las zapoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazo y atacar al movimiento obrero no sólo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. O sea, el cordobazo y la ejecución de Aramburu por parte de Montonero fue como un llamado a la acción para ustedes cuanto antes. Nosotros participamos en los dos rosariasos. Uno fue antes del cordobazo. Matan a un estudiante bello en una galería, la policía. Y eso hace una conmoción en todos los rosarios. Y los gremios que estaban en la CGT, los argentinos, llaman a una movilización del silencio y qué sé yo, que es reprimida. Posteriormente hay otro rosariazo, que es el más violento, donde se queman troble buses, se toma todo el casco céntrico, la policía se retira. Bueno, y ahí ya actúa, 69, ¿no? Ahí ya actúa, nosotros teníamos ahí el comando Che Guevara en Rosario. Y ahí desarman una patrulla de la gendarmería y se trata de pasar una proclama en la radio más principal de Rosario, que era el ET8. Que se frustra porque desde la antena, que no estaba en la radio, la antena estaba a las afueras, cortan la transmisión. O sea que ya el PRT organizadamente se inserta en la lucha que se está dando de la insurrección de Rosario. Ahí, por ejemplo, el que condujo eso fue el pelado Gorriarán. Claro, Gorriarán era responsable de San Rosario, ¿no? Estaba Gorriarán, el de Benedetti, que los nombro ahora han fallecido, ¿no? Y otros, Pujal. Son los compañeros que... y había otros compañeros que están vivos, no los no. Y, bueno, la lucha hasta... vos también participaste de la guerrilla de Monte, ¿no? Este... en todo el periodo que va del... hasta... hasta el lanzamiento efectivo de la guerrilla rural, hasta el lanzamiento efectivo de la guerrilla rural, este... ¿cuál fue tu rol dentro del PRT, dentro del ERTE? Bueno, yo... yo... tuve la responsabilidad militar en Santa Fe, caí detenido, salí en el 73 y me... me incorporo en Rosario a la zona sur de Rosario, que era la zona de los fioríficos. Nosotros ahí teníamos... este... una célula que trabajaba en los fioríficos, hacía trabajo sindical, una célula de propaganda y una célula militar. Yo estaba en la célula de propaganda esta vez, no estaba en la militar. Y, bueno, esa fue mi... hasta que... no sé... hay un... 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 un periodo después que empiezan a ilegalizar todo. Porque tenemos que ubicar, ¿no? Que dice la... ¡uy! La guerrilla rural... ¿Cómo era el país en ese momento? Habían matado a Mujica, ponían bombas en las unidades básicas, Villar era el comisario nombrado por Perón, o sea, había un Estado semipolicial, no era una democracia como esta. A partir del 20 de junio del 73, se va en una escalada cada vez más, este... más hacia la derecha, hacia la... se había modificado el código penal, teníamos un código penal peor que el de la dictadura que se había retirado en el 73. A ver, recapitulemos esos temas. Vos, este... bueno, caíste y saliste con la amistía del 73. Este... ¿Cómo viviste las discusiones en la cárcel e inmediatamente que saliste en torno al triunfo peronista, al triunfo de Cámpora, esos meses que en realidad fueron de tanta movilización electoral y entusiasmo en amplios sectores? ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo viste con tus compañeros del PRT? Yo sé que muchos compañeros han recapitulado ahora, no en ese momento. Uy, nos equivocamos y bla, 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 que teníamos que haber apoyado. Nosotros en ese momento, no en ningún momento, pensábamos apoyar a Cámpora, ni a Perón. Teníamos una definición de lo que era eso, que se iba... no iba ni a hacer el socialismo nacional, ni favorecer a los trabajadores, venía una renegociación de la dependencia. Eran esos términos que estaba planteado todo. Entonces, éramos consecuentes con eso, por las definiciones que ya había dado Perón. De todas maneras, respetamos la voluntad popular y dijimos, no vamos a hacer operaciones militares contra el gobierno, digamos. Cosa que se suspendió, solamente dijimos, vamos a seguir operando contra las empresas transnacionales, ESO, Shell, que son los pulpos, digamos, y el ejército. Pero hasta el golpe, cuando lo sacan a campo, porque fue un golpe de Estado, hasta ese momento no habíamos hecho una operación contra el ejército, contra nadie. Es contrario. Creo que solamente se había secuestrado a un hijo de Rockefeller. Entonces, a partir del ascenso de Perón, del inicio de la derechización, es que ustedes, el partido, digamos, el partido sigue preparando lo que ve como un camino que va a darse a la larga o a la corta. O sea, la preparación de la guerrilla rural se sigue dando para poder desarrollarla en algún momento. ¿Cuándo es que vos ves que ya el partido está, que ya el ERP está lanzando la guerrilla y se te convoca o decidís incorporarte a ella en la guerrilla rural, me refiero? Sí, no es que yo me convoca para esa. Porque al principio, cuando aparece la guerrilla rural, ese momento estaba Perón vivo, mayo. ¿Qué había pasado en mayo? Primero de mayo del 74 se retiran los montereños de la plaza. Hay una ruptura donde Perón se define claramente a favor de la burocracia sindical y del matonaje de López Reda, y sabe, estaba bien claro hasta ahí. Después quieren recapitular la historia ahora, dicen no, pero después se arrepienten. No, no, no se arrepienten. Después lo matan a Búbica, lo asesinan, unidades básicas, bombas, secuestros. Lo meten en cana a CAMS, uno de los sobrevivientes de Trelego. Lo van a ver a Perón y le cuestionan que Villar sea el jefe de la policía federal. Lo habían reemplazado de Inigue, que era un peronista histórico, por Villar. El de las tanquetas cuando estaban velando a los mártires de Trelego acá cerca, en Avenida La Plata. Y Perón les dice claramente, no es peronista, pero es un buen policía. Y CAMS sigue siendo montonero. Y bueno, maestre, el hermano de uno de los desaparecidos de la dictadura. Pero no es que los detienen, los secuestran, les meten pican ahí en la camioneta. Yo te lo contaba CAMS, cómo fue, lo habían detenido a Caride. Carlos Caride. A Caride, lo habían detenido a Quieto, lo habían detenido a Firmenich. En distintas circunstancias, ¿no? O sea que la guerrilla del monte aparece públicamente después de ese famoso, o llamémoslo tristemente famoso, 1 de mayo del 74. En realidad se dan circunstancias casuales para que aparezca. ¿Qué son las circunstancias casuales? Es que se hace una, previo, nosotros ya habían 5 compañeros los que estaban en el monte. 5. Preparando. Sí, haciendo como un reconocimiento. Sí, más que reconocimiento, porque ya lo teníamos de otras épocas, era preparar refugios, depósitos de comida, de armas, de cosas, por todo el monte, digamos. Y se hace una escuela militar, porque nosotros rompemos ahí con Cuba, en el sentido, no vamos a ir a prepararnos más a Cuba por el apoyo de Fidel a Perón. Entonces, no rompemos políticamente, pero no aceptamos más ir a... Entonces se hace una escuela militar. Podemos decir que la guerrilla rural del PRT se hizo sin ningún apoyo externo contra todos los mitos de la derecha militar, ¿no? Los cubanos no querían guerrilla contra Perón, claro. Teníamos las armas que habíamos sacado del cuartel 141, previo al 25 de mayo, de Córdoba. Bueno, y se hace esa escuela militar. Imaginate que Antonio del Campo Fernández y otros compañeros habían hecho la escuela militar en Cuba, de oficiales. O sea, eran tipos muy preparados en ese sentido. El mismo Santucho. Entonces se hace la escuela militar en el monte, en la zona de Acheral, y por esa circunstancia son detectados por el error de los compañeros que ese afán de las masas. Las masas dejan pasar a unos campesinos y eran unos vigilantes disfrazados de campesinos. Bueno, se detecta en una gran... Ustedes pueden consultar los periódicos de esa época, Clarín, La Nación, La Opinión. Es como un boom eso. Hay guerrilla rural. Entonces lo mandan a Villar con un grupo anti-guerrillero. Cae Villar porque había habido una sublevación también de policías. Se había dado en un contexto así de quilombo en Tucumán. Bueno, nosotros no estábamos para eso. Estábamos para una escuela militar. Eran 50 compañeros. ¿Vos ya estabas? Sí. Ah, ¿cuándo fuiste convocado para ir al monte? Eso fue antes de mayo. Que nos convocan de cada regional compañeros para ir a... Hombres. Todos hombres. No se lleva ninguna mujer. Eso ahora, en otra época, no hubiera dado para discutirlo demasiado. Pero ahora, ¿por qué hombres y no mujeres? Lo mismo que el alcohol. ¿Por qué no mujeres? Porque era el inicio de la guerrilla. Era el inicio de hacer una escuela donde no podía haber ningún factor externo de que haya relaciones, ¿viste? No era por un machismo, porque teníamos compañeras que eran miembros de la Dirección Nacional. Y después hubo, Sarge, hubo combatientes mujeres, muchas hubo. Sí, no, pero en ese inicio se tomó eso. Y lo mismo lo del alcohol. Tucumán era una de las provincias con más consumo de alcohol entre los jóvenes. Era una plaga como la droga ahora, más o menos. Producto de todo ese cierre de ingenio. Bueno, pero no, no nos vayamos. Bueno, pueden consultar los periódicos de esa época. Entonces dice que en la Conquija están los guerrilleros. Va a brillar con ese grupo. Entra al monte con helicóptero. Tiene una fanfarria terrible. Y después vuelve al aeropuerto a tomar el Hércules para volver a Buenos Aires. Y las declaraciones que están escapando. Santucho escapa semidesnudo por la Conquija. Y ahí lo que se ve en ese momento es, no, no vamos a combatir, porque no vinimos a combatir. Esconderse, o sea, quedarse ni siquiera en el monte, en las cañas, por ahí. Y entonces, con gran agudeza, entonces en el momento que se están retirando, y todo el mundo dice que desapareció la guerrilla, están derrotadas, qué sé yo, se toma la localidad de Acheral. Era un pueblito chico, había cinco policías, una comisaría chica, y era el impacto político de eso. Entonces, se están llegando a Buenos Aires y la guerrilla toma a Acheral. El correo, no había banco, ni siquiera el telégrafo, se hizo la bandera, el bar. ¿Cómo se equipaste en la Acheral? Sí, sí. ¿Cómo fue? Entrar desfilando. Porque ya había gente que conocía el lugar, ¿no? Se elige casualmente, era el impacto político. ¿La gente del pueblo que...? No, ni un problema. O sea, estaban los parroquianos tomando su cerveza, su vino, y bueno, se entró ahí y se le explicó, se le pagó para que tomen otra ronda, qué sé yo, una cosa así. Y nada, después se fue al correo, a los policianos. No querían saber nada de todo eso. Entonces fue más el impacto político, porque paralelamente al desarrollo de... Bueno, y ahí se desarma la compañía. Cada uno se vuelve a su lugar de origen y quedan cinco compañeros. Y cinco son detenidos a posteriori porque van a tomar café con leche, eran rubios, ojos celestes, estaban así de civil, pero llaman la atención, no en Acheral, en otro lugar, esperando el colectivo para ir a Tucumán. Claro, vos venías cagos de hambre, ¿no? Porque por más que comía, no comés como en tu casa. Entonces se pidieron café con leche, qué sé yo, y los detuvieron. Se tragaron hasta los 80 en Cana, esos cinco compañeros. Uno está en Rosario, otro en Córdoba, otro en Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!